Eso es así. ¿Qué pasa? Mirad cómo está usted. Bien, bien. ¡Cheví! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Pero qué? No, no, no. ¿Qué usted? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Adi? Bien, gracias a ti. ¡No! No. El semáforo estaba dañado siempre, nada más funcionaba una sola luz, entonces fue uno de los propósitos que nosotros nos propusimos en arreglarlo y que se mantuviera en mejor estado como se ha mantenido hasta ahora. Ese semáforo al principio costó unos 700 mil y pico de pesos porque lo pusimos todo digital y después vino un camión y lo chocó y no se hicieron responsables, pero nosotros como quiera lo arreglamos. También estamos observando unos camiones de compartadores, ¿cuál fue el costo de esos camiones? El camión compartador doble eje blanco se compró desde que entramos, los 14 días de nosotros coger esta gestión, ese costó 2 millones 320 mil. El otro camión azul, el más pequeño, andaba rondando cerca de los 3 millones de pesos porque no tenía conocimiento que los de un eje son más caros que los de dos ejes porque tienen más facilidad de entrar a los cintos. También estamos observando también lo que es un arreglo de cunetas para que pueda fluir el agua, eso es una comunidad de la entrada de Cura, ¿verdad? Sí, por donde vive el padre Chilo, sí, eso es una problemática que había toda la vida, una problemática que había toda la vida, que cuando llovía el agua se le entraba al cementerio y el cementerio recorría a la casa de la monja. Entonces toda esa contaminación de una persona muerta, todo eso se aliva entrando a esa persona y a ese cementerio. Entonces nosotros lo que hicimos fue que cambiamos el cauce del agua y lo que hicimos fue que joyamos hasta 3 pies en ocasiones para cambiar el cauce del agua para que fuera directamente a una cañada. ¿Hay algunas obras que han sido remozadas o otras están en construcción? Exactamente, por ejemplo la iglesia de la Cejuita, ese fue un arreglosamiento que hicimos de la iglesia porque es una promesa de todos los síndicos que han pasado por aquí, era lo único que yo exigía, nada más. Queremos soltarle al Distrito Municipal de Rincón que toda esta obra que ustedes están viendo, solamente en dos años que nosotros lo hemos logrado, ya que muchos síndicos que han pasado por esta gestión, por este ayuntamiento, no habían podido lograr ninguna de esas obras que nosotros hemos logrado. sea usted justo y verifique los seis años anteriores, los cuatro también pasados, y usted sea el que juzgue. ¿Quién ha hecho más en tan poco tiempo? Pueblo de Rincón, tesoro, que así con nuestra juventud que tenemos y sabiduría con este equipo de hombres y mujeres de trabajo, no lo vamos a defraudar y vamos a seguir para adelante, para el desarrollo de este pueblo. Muchas gracias, te quiero pueblo de Rincón.